El camino de Dios es perfecto. La promesa del Señor es digna de confianza. Dios protege a todos los que en él confían. ¿Quién es Dios, fuera del Señor? ¿Qué otro Dios hay que pueda protegernos? Dios es mi refugio poderoso. ¿Quién hace intachable mi conducta? ¿Quién me da pies ligeros, como de ciervo? Tú me proteges y me salvas. Tu bondad me ha hecho prosperar. Has hecho fácil mi camino. Y mis pies no han resbalado. Viva el Señor, bendito sea mi protector. Sea enaltecido Dios, que me salva y protege. Él es el Dios que me ha vengado. Y que me ha sometido los pueblos. Él me libra de mis enemigos. De los rebeldes que se alzaron contra mí. Tu Señor, me salvas de los hombres violentos. Por eso te alabo entre las naciones. Y canto himnos a tu nombre. Concedes grandes victorias al Rey que has escogido. El Espíritu de Señor habla por medio de mí. Su palabra está en mi lengua. El Dios de Israel ha hablado. El Protector de Israel me ha dicho. El que gobierne a los hombres con justicia. El que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la aurora. Como la luz del sol en una mañana sin nubes. Que hace crecer la hierba después de la lluvia. Por eso mi descendencia está firme en Dios. Pues Él hizo conmigo un pacto eterno. Totalmente reglamentado y seguro. Él me da la victoria completa. Y hace que se cumplan todos mis deseos. Pero todos los malhechores serán como espinos desechados. Que nadie toma con la mano. Para tocarlos, se toma un hierro o una lanza. Y se les echa en el fuego para que se quemen por completo. El Espíritu de Israel